ah hey cómo están el lamento lo perdido que he estado pero enos aquí de nuevo y el día de hoy continuando con una de las secciones populares del canal quién es y esta vez una mujer muy importante así que vamos a ello yo hijo y cantante iseyu nacida el 20 de septiembre de 1976 en tokio fue nombrada ho-chan por su base de fans y mide 155 fue catalogada como una de las pequeñas promesas para idols a principios de los 2000 y su popularidad se basa principalmente en la gran conexión que tiene con su base de fans y como resultado de ello ha actuado en el nippon voducan mencionado también en el vídeo de the pilots y en el yoyogi national gymnasium con capacidad de hasta 14.000 personas ok eso son muchos chinos de pequeña era una niña yavin que así se le denomina a los niños que pasan su tiempo en una casa sola o sin supervisión debido a que sus padres aún no salen del trabajo y en propias palabras de yui menciona que esta fue su época más oscura desde su niñez estuvo interesada en el mundo del anime viendo series como dirty payer quedando fascinada con la premisa tanto así que memorizó líneas de la serie y grabándose ella misma con ayuda de una casetera en su inicio en la universidad jori audicionó para la japan voice acting institute en busca de una beca haciendo lo mismo en la escuela de entrenamiento vocal arts vision pensando lo siguiente en lo que busca audiciones también debo casar trabajo de medio tiempo graduándose luego de cuatro años de entrenamiento entrando en la sm audiciones de seiyuu y ganando un premio namco en 1996 su debut como seiyuu fue en 1997 en un juego de psx y sega saturn llamado voice fantasy ushinahware voice power y al año siguiente participando en su primer anime llamado kurugane communications y al año siguiente sacando su primer single con pony canyon inicio con toda la señorita es a partir de este punto empieza su época de crecimiento entre los 2000 y 2003 en donde se le empieza a dar papeles protagónicos en animes y video jogos convirtiéndose en una de las seiyuu pleca cantante pleca idol más reconocidos a nivel mundial dentro del mundo del manga y el anime obviamente remarcando también sus maravillosos singles usados como parte de banda sonora en algunos animes en los que participa nombrando algunos cuantos los openings y endings de golden time énfasis en world ends y suites and suites cherry que son de mis favoritos scramble de school ramble los openings y en dis de tora dora énfasis en vanilla salt y silky heart que sinceramente son los que más me gustan chocolate insomnia sugar sweet nightmare de mono battery series hay más pero no los recuerdo todos lo siento y miss monochrome como concepto está bien chido ya ya llegamos a eso y ahora algunos datos random que no sé dónde poner así que los uniré todos en un solo bloque sin molestarme que estén hilados y seguramente no tengan cohesión unos con otros dato número 1 su club de fans se denomina black cat aliens no es por nada pero no siente que jory está como muy relacionada con los gatos porque yo sí dato 2 creó una idol virtual llamada miss monochrome a la que le da la voz y hasta tiene una versión animada teniendo en cuenta que es una idol virtual hicieron que su voz estuvieron tanto robotizada para dar el efecto de que es una inteligencia artificial o un programa el que crea la voz como un vocaloide dato número 3 tiene un programa de radio llamado hoy yuri no ten si no tan mago aparece en el anime sello slide interpretándose a ella misma inception o tal vez jory section fundó un grupo llamado ice 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 no no sé en 2005 que duró hasta 2007 pero reviviendo en 2015 que consta de 4 integrantes todas ellas seis también su eslogan es angel beam to your heart y ahora para finalizar algunos de los trabajos más notables como se yu besta hay de animal crossing hay de animal crossing me está diciendo que hay una animación de animal crossing a ver guau porque me perdí estoy yo acá ni a cazar and the footworks aún freya haya fuji milla nos mando por aquí es curioso hay un su milla espera un segundo si hago esto así y esto asado a rencontre nga chato en entró tanto en el videojuego como en la versión animal chihiro no no es aquí Chihiro. Esta, Chihiro. Numanohimemiko, Reiko Amanu, Sakuya Tsukomo, Shouko Maruuchi, Siesta, Takatsuki Emika, Toru Honda, Yamraiha, Wiz, Juki Cross, y por supuesto, Tsubasa Hanekawa. Y pues esta es toda la información que les puedo ofrecer de Yuihori. Hay más, pero obviamente están en japonés, así que ya si eso y saben japonés o tienen más habilidades que yo con el traductor, les invito a que investiguen más de esta adorable señorita que pensé que era mucho más joven, no les voy a mentir, pero siempre tendrá un pequeño lugar aquí en mi corazón. Me encantan sus canciones y es una muy talentosa Seiju. Sin nada más que decir, espero te haya gustado este video, por favor no dudes en compartirlo con las personas que estén interesadas en este tipo de contenido. Dale un like y suscríbete, eso me ayudaría muchísimo. Sin nada más que decir, ¡hasta luego! No, hoy no hay, hoy no hay canto, lo siento, es que digamos que es un tanto de noche y no quiero molestar a nadie más. A no ser que tararee, ¿puedo tararear algo? ¿Qué puedo tararear? Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete!